Hola a todos, bienvenidos a mi cocina un día más. Mi nombre es Gabriel. En el vídeo de hoy vamos a preparar una variedad de aperitivos de hojaldre salados. Unos aperitivos que están riquísimos, que podemos emplear en cualquier ocasión o cualquier celebración. Empezamos la receta. Empezaremos con estas dos placas de hojaldre. Os voy a indicar los ingredientes en la cajita de descripción para no liaros mucho en el vídeo. Mirad, lo primero que haremos será tirar una placa de hojaldre. Estiramos la placa. Con una regla vamos a medirlo. Mi placa de hojaldre me mide 30 centímetros, entonces iremos marcando cada 10 centímetros para hacer tres partes iguales. En el otro lateral haremos lo mismo. Una vez que lo hayamos cortado, empezaremos a añadirlo en los ingredientes. Vamos a hacer una de las tiras desobrasadas y cebolla caramelizada, que yo ya la tengo preparada para que estuviera fría. Y adelantar el vídeo. Empezaremos poniendo la cebolla caramelizada primero. Ahora añadiremos la cebolla caramelizada. Ahora la siguiente. le pondremos queso mozarella abajo y le vamos a añadir unas manchas que dejamos yo te la vamos a poner así doblada ya tenemos la segunda ahora la siguiente la vamos a preparar aquí tengo salsa de tomate solamente le he puesto orégano y entonces pondremos una capa de salsa de tomate y seguimos poniéndole el atún y y una vez que ya tenemos este paso hecho, lo siguiente que haremos será gatir un huevo. Lo que haremos será poner también el horno a precalentar a 180 grados con calor arriba y abajo para que se vaya calentando para cuando tengamos nuestros aperitivos preparados llevarlo al horno. Ahora ya que tenemos el huevo batido vamos pintando los bordes. Y vamos a ir uniendo desde el extremo hasta el otro. Está un poco blandito pero no pasa nada, que luego no se va a notar. Esta parte la pondremos hacia abajo para que cuando se esté horneando no se abra. Y haremos lo mismo con el resto. Una vez que lo vayamos cerrando, lo vamos poniendo con la parte que hemos cerrado hacia abajo y lo colocamos sobre la bandeja. Si queréis lo podéis cortar en la mesa de trabajo o aquí mismo en la bandeja. iremos haciendo cortes en la medida que lo queramos hacer. Yo como tengo los jandreos un poco blanditos pues los voy a hacer directamente en la bandeja. Y de aquí los iré separando. Una vez que ya los tenemos, los vamos a pintar con un huevo batido. Vamos a pintar con un huevo batido. Ajonjolio, sésamo negro y ajonjolio blanco, al gusto como queramos. A este le pondremos blanco. Y tenemos otros puntitos con ajonjolio negro. Y ahora los vamos a llevar a hornear hasta que veamos que están doraditos. Con calor arriba y abajo. Ahora estiramos otra placa de jandre y haremos lo mismo que hemos hecho antes. Pero ahora vamos a hacer igual. La placa de jandre mide 30. Haremos un corte aproximadamente a los 10 y a los 20. Y por el lateral haremos lo mismo. A los 10 y a los 20. Cogemos uno de los cuadros de hojaldre que hemos cortado. Iremos cortando. Iremos cortando las salchichas al medio. Seguramente si las encontráis pequeñitas también, las que tengo son grandes, entonces las voy cortando. Iremos cortando. Iremos cortando. Y lo iremos preparando para llevar al horno. Y lo iremos cortando. Y aquí ya los tenemos. Haremos lo mismo que hemos hecho con los anteriores. Lo vamos a ir pintando con huevo. Y le vamos a añadir sésamo Negro o el que queramos Cualquier semilla Que nos guste Los llevaremos al horno igual Hasta que estén doraditos Ahora volveremos a estirar Otra placa de osambre Porque ahora vamos a hacer otra forma diferente Haremos lo mismo Iremos marcando con la regla Y vamos a ir marcando unos cuadros Ahora como los queremos Un poquito más pequeños Tenemos una marca aquí En el número 5 Más o menos 6 Y volveremos a cortar Una vez que hemos formado ya todos los cuadritos Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a pintar Un poquito con huevo Y así tal cual como están Le vamos a poner una semillita de sésamo Por encima Y lo vamos a llevar a hornear Hasta que estén doraditos Y después los vamos a rellenar Ahora vamos a empezar a preparar el relleno con el que vamos a rellenar Los últimos hojardes que hemos sacado del horno En un bol vamos a añadir Medio aguacate Medio aguacate Y le vamos a poner Una carrina A un 370 gramos De queso filadelfia Queso de untada Queso crema Le vamos a poner Aproximadamente Una cucharadita pequeña De cebollino Ya picado Y lo mezclamos todo bien Bueno ya tenemos La crema de queso lista Ahora lo que vamos a hacer Va a ser reservarla Y vamos a ir cortando Todos los cuadritos De hojaldres Que teníamos horneados Lo venimos cortando al medio Y lo vamos reservando Una vez que ya hemos cortado Todos los hojaldres Vamos a poner La crema de queso O bien en una manga O bien con una cuchara Para empezar a rellenarlos Yo lo voy a poner En una manga pastelera Pero también lo podéis hacer En una cuchara Ponemos una cuchara y le ponemos el pan de queso tapamos este lo haremos con un poco de gato y unas gambitas por encima y así iremos montando todos los cuadritos de hojaldre y así y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.